... ...todo el mundo puede hablar en público... ...lo que siempre va a dominar es... ...la naturalidad, la generosidad que consiste... ...en las ganas que tengo yo de lo que siento... ...y de lo que he visto compartirlo con aquella persona... ...y sobre todo de ser humilde. Lo que comunicas con esas manos... ...y fíjate que has empezado con los piececitos juntos... ...pero qué pronto has buscado que tu centro de gravedad... ...estuviera dentro de una base de sustentación buena... ...y luego cómo todo tu cuerpo ha hablado. Siempre tenemos que entrar con buen pie... ...y con buen pie no quiere decir ser muy simpático... ...no, no, con buen pie quiere decir que de verdad... ...tú vienes con ganas de compartir aquello que sabes... ...con la gente que estás. Empatizar no es otra cosa que conectar... ...pero la conexión no es que me pegue a ti... ...la conexión es que yo te doy... ...pero es que tú me estás dando mucho más. ¡Gracias!